Para todos, es para mí, es una inmensa alegría poder abrir el ciclo lectivo, este jardín en Arroyo Dulcea. Cuando propusimos la escuela junto a la instructora de Inicial, bueno, dijimos este jardín. Vamos a acompañar también a la nueva directora que tiene el jardín. Allá está, le deseo la mayor de los éxitos en su gestión. Seguramente los papás la quieren mucho porque la conocen como docente y va a llevar adelante esta institución como lo hizo la directora exterior que ahora está como inspectora en el distrito de Pergamino. Bueno, en este acto yo veo a las señoritas, a todas las señoritas que están acompañando a los nenes en esta etapa tan fundamental para el crecimiento. El jardín tiene como misión acompañar los primeros años de la infancia, los años más maravillosos que tienen los niños. Y acompañarlos significa compartir con ellos momentos de juego, rondas de charlas, ayudarles a compartir sus pertenencias, a compartir una merienda, a crear, a imaginar, a ver, todas esas propuestas que tiene el jardín y que este jardín, me contaba recién el inspector en la inicial, los proyectos que han realizado necesitan el acompañamiento también de ustedes, de las familias. Yo sé que Arroyo Dulce es muy presente, que los acompañan, porque la directora dijo algo en su discurso de apertura, habló del encuentro, del encuentro entre las familias y la escuela. Es tan importante en estos tiempos que transcurren cuidar la infancia. Cuidar la infancia. Nosotros todos los días asistimos a distintas situaciones que se producen en nuestro país, en los medios de comunicación, y vemos la situación de vulnerabilidad que tienen muchos chicos. Bueno, cualquier situación que una escuela o una institución detecte, debe ser informada y acompañar a los chicos en esta etapa que es de alta vulnerabilidad. Quiero dejar todo mi apoyo a este equipo institucional, a este equipo de docentes, sé que van a cumplir con la misión de llevar adelante las políticas educativas de gestión. Ellos tienen una actualización del diseño curricular, están trabajando con la inspectora, en una nueva planificación para mejorar los aprendizajes de los chicos. Lo ideal también sería que pudiésemos llevar adelante el cumplimiento de los 181 días de clases que se propone en la provincia y en el calendario escolar. Pero bueno, hay situaciones que es, desde la gestión que nosotros hacemos, no es posible manejar. Manejar en esas situaciones gremiales que es imposible manejar. Pero bueno, hay que apoyar a los docentes, hay que apoyar a las familias, y hay que acompañar a los chicos en las trayectorias educativas, como dijo la directora, para abrir futuro para ellos. Les deseo lo mejor, les auguro un excelente año, un año de aprendizajes y una armoniosa convivencia para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!